¡Hola! Estamos aquí en mi oficina y aparentemente hoy es Viernes Casual. Y quería mostrarles un par de regalos que he recibido en estos últimos meses. Alguien me regaló esta playera. Pues uso esta playera de vez en cuando en mi día libre, un día casual, ¿verdad? Dice Christ the King o Cristo Rey. Tiene esa corona chiquita encima de la letra C. Me encanta esta playera. Tiene un color único. Pues dice Cristo Rey. Y también tengo otra playera, otra camiseta. Aquí es una camiseta de la Virgen de Guadalupe. Pues tiene una hermosa imagen de la Virgen de Guadalupe y también del año de las apariciones de la Virgen en Tepeyac. En Tepeyac, 1531, ¿verdad? Hace casi 500 años. Pues la Virgen se le pareció a San Juan Diego en Tepeyac en 1531. Pues me encanta también esta camiseta, mi camiseta de la Virgen de Guadalupe. Es interesante. Estaba pensando en estas dos playeras porque el evangelio de hoy. Ustedes saben que tenemos misa todos los días, ¿verdad? Misa entre semana. Pues la misa de hoy, en el evangelio de hoy, Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿Quién dicen que soy yo? Una pregunta sumamente importante para sus discípulos. Una pregunta sumamente importante para cada uno de nosotros, ¿verdad? Jesús nos pregunta a cada uno de nosotros, Pues, ¿quién dice que soy yo? Y tenemos que responder como individuos, ¿verdad? Tenemos que proclamar nuestra fe en Jesús. Pues San Pedro le contestó a Jesús, Tú eres el Mesías, ¿verdad? Él le contestó bien a Jesús. Y nosotros también, pues, le respondamos, Jesús, eres nuestro Salvador. Pues, eres nuestro Redentor. Eres todo para nosotros, ¿verdad? Pero es interesante, la Virgen María también nos pregunta, ¿Y quién dices que soy yo? Y individualmente tenemos que contestarle, ¿verdad? Y podemos decir, pues, María, eres nuestra Reina. Pues, María, eres nuestra Madre. Pues, eres nuestra Esperanza. Proclamamos abiertamente en nuestra oración, con nuestras palabras, hasta con nuestras camisetas, que Cristo es nuestro Rey. Y la Virgen María es nuestra Madre Celestial. Pero también quiero animarlos a proclamar, pues, nuestra fe católica, no solamente por medio de nuestras palabras o nuestra ropa, pero también por medio de nuestras acciones. ¿Verdad? Y nuestras obras. Pues, todo el mundo debe ver en nuestras acciones que pertenecemos al Reino de Cristo, que realmente somos hijos e hijas de la Virgen María. So, hoy, pues, le respondemos a Jesús, Cristo, pues, tú eres nuestro Rey. Y le respondemos a la Virgen María, 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 eres nuestra Madre. Y queremos mostrarle a todo el mundo que, pues, somos miembros del Reino de Dios, el Reino de Cristo Rey. Somos hijos e hijas de la Virgen María, nuestra Madre Celestial. Somos hijos e hijas de la Virgen María de Cristo. Señor sigue est obsol 뉴�ons. Señor, soy yo, Jesús, Jesús, el Reino de Cristo Rey y el Reino de Cristo sobrevivir, Señor Jesus, ¡Gracias!